El Kun Agüero Contundente mensaje de Karina, ante el video del Kun Agüero gritando traidora Al grito de parabos traidora, el Kun Agüero desencadenó nuevos rumores sobre el final de su relación con Karina a la princesita El futbolista se encontraba junto a sus colegas Nicolás Otamendi y Guigui Caballero en el festejo por el campeonato del Manchester City Cuando decidió hablar a la cámara y mientras cantaba el tema Bella, The Wolf Lime, lanzó esas controvertidas El extraño momento fue registrado por la cámara de Otamendi, quien decidió subir el video a Instagram Stories y pese a que lo borró, muchos de sus seguidores se hicieron eco del clip y lo viralizaron en las redes Así fue como Karina se enteró de las palabras de su ex y salió a responderle El primer mensaje fue una historia en donde aseguraba, vos mujer Te mereces que alguien te llame por tu nombre y no con insultos que muestran más su cobardía que tus defectos Un putazo lo habla de lo insignificante que es ese hombre No habla de vos, habla de él Que te respeten Más tarde publicó otra imagen en donde habló de las personas que te aconsejan qué hacer con tu vida No te dejes influenciar por nadie Acordate de Eva Si escuchas el consejo de la vibra es sabido que te vas a equivocar Luego, y en sintonía con ese último mensaje, la princesita realizó un posteo en su cuenta de Instagram con una foto en donde se la ve feliz navegando en un barco Creando vos tu propio camino Eligiendo oír hacia lo que te hace feliz, hacia lo que te da paz Hacia la tranquilidad de saber, que no es si o es malo barran y egoísta por ser auténtico y hacer lo que te hace bien Hacia donde puedas respirar por completo y ya no de a poco por estar mal en lugares donde no puedes crecer XQ la vida se pasa y no hay mejor elección, que decidir ser la mejor versión de nosotros mismos elevados a la mayor potencia posible, acotó en el epígrafe de la imagen